Pero lo que debe animarnos a vivir en santidad es pensar en lo que Cristo está haciendo hoy a la diecia del Padre, de que está intercediendo, abogando por nosotros, de que nos entiende perfectamente porque es humano y entiende nuestras tentaciones porque fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y Él conociendo lo que necesitamos está constantemente presentando su sangre delante de Dios, abogando para nuestro bien eterno. ¿Cómo esto no debe de animarnos a vivir en santidad y de obedecerlo? Entonces el punto es que no debemos tener la vista solamente pasado, presente y futuro, sino pensar en todo lo que Dios nos ha hecho, tanto pasado, presente y futuro, porque nos motiva a abandonar el pecado y vivir para Él.